El típico ejercicio de encuentro de dos móviles para cuarto de eso de cinemática Un coche sale de Estepona, Málaga Oye, si no te gusta Pone tú otros datos Importante, paso cero Pensad que nos va a salir El ejercicio nos va a salir porque no sabemos las fórmulas Y hemos estudiado Nos va a salir bien Paso uno, leerlo, vamos a leerlo Un coche sale de Estepona, Málaga Y va a 72 km hora En el mismo instante un coche que va de Málaga a Estepona Sale de Málaga a Estepona A 108 km hora La distancia entre Málaga y Estepona es 90 km Y preguntan cuándo se encuentran Y dónde se encuentran Entonces lo primero que tenemos que hacer Es ir apuntando a los datos Vamos a llamar el móvil que va de Estepona a Málaga Entonces el espacio inicial de A Le vamos a poner S Inicial de A es 0 m Sale de Estepona La velocidad de A Porque un movimiento de retiro uniforme no cambia la velocidad Es 72 km hora Que ya hemos cambiado las unidades Que es otro paso Y lo hemos preparado para que de números bonitos 20 m partido segundo Y el coche B Que es el que va de Málaga a Estepona El espacio inicial ¿Cuál sería? Pues vamos a dibujar los ejes El espacio inicial sería Estepona Como este sale de Málaga Que está a 90 km El espacio inicial de A es 90.000 m La velocidad de Estepona a Málaga La hemos considerado positiva Por tanto como este va de Málaga a Estepona Esta es negativa ¿Vale? Entonces la velocidad de B es 20 Dimos dicho 108 Menos Porque va al otro lado M Metros partido segundo Ahora planteamos las ecuaciones del movimiento Rectil inuniforme Que es el espacio inicial Espacio inicial Más velocidad por tiempo final Menos tiempo inicial Y nos queda para el primero Que el espacio de A es Espacio inicial de A Cero Más la velocidad de A Veinte por el tiempo Y el espacio de B En función del tiempo es Espacio inicial de B 90.000 Menos La velocidad por el tiempo ¿Vale? Y ahora viene El punto clave El paso clave del ejercicio Cuando se encuentran Dos cuerpos que tienen igual La posición Y la posición está representada por la S Por tanto cuando se encuentra La posición de A Es igual a la posición de B La posición con respecto a la referencia Porque se ocupa la misma posición En un En un eje de dos De dos dimensiones Pues se chocarían Y se matarían No Uno pasa por un lado Y el otro pasa para otro No es que luego la gente Pregunta cosas Yo lo contesto Entonces aquí me queda Veinte T Igual a Noventa mil Menos treinta T Menos treinta T Pasa sumando Queda cincuenta T Igual a Noventa mil Dejada semanita Por ahí atrás Que lo estoy viendo Y da Mil ochocientos Mil ochocientos ¿Qué? Como lo he hecho en un día En el sistema internacional Son mil ochocientos segundos ¿Vale? Que en minutos Son treinta minutos Es decir que tarda media hora En encontrarse Y luego el espacio Lo puedo sustituir En cualquiera de las dos Porque es el mismo El espacio es Veinte por Mil ochocientos Que es treinta y seis mil metros Treinta y seis kilómetros ¿A treinta y seis kilómetros de dónde? De este Pona Que es el origen Se encuentran más o menos aquí Claro Y este más rápido Recorre más espacio que este ¿Vale? Host ¿A treinta y seis kilómetros de dónde? ¿A treinta y seis kilómetros de dónde? ¿A treinta y seis kilómetros de dónde?